Yo quiero vivir sufriendo Cagando por el mundo Llorándose Y bailando la cumbia en todo el mundo En tiempo marcado Y un parque horrible ¡Vamos! Buenas noches hoy Caminco Américo Dejando llorarte Hoy sí, como dentro del día Quiero que sentí Todo olvidarte Traigo tus gracias, tus besos Me hacía infeliz Me estoy volviendo loco ¡Vamos!